Miles de personas se reunieron en una vigilia en recuerdo de las 17 víctimas mortales de la matanza perpetrada este miércoles por Nicolás Cruz en una escuela de secundaria en Parkland, Florida. Y miles no pudieron evitar emocionarse. Tanto jóvenes como adultos lloraron a lágrima viva al escuchar el testimonio del padre de la niña de 14 años, Jamie Gutenberg, una de las víctimas mortales del ataque, que consiguió hablar gracias a los ánimos y frases de apoyo que recibió. Junto a él, en el escenario del anfiteatro al aire libre del parque Pine Trails, uno de los numerosos parques que dan nombre a esta localidad floridiana, autoridades y líderes religiosos pidieron unidad para afrontar esta tragedia. Presidido por una docena de figuras aladas, al lado del estrado se colocó el denominado Tablón de la Bondad, en el que los asistentes escribieron palabras de condolencia y apoyo, además de mensajes como si el sol nunca falla y se levanta todos los días, nosotros nos levantaremos también. En este espacio también hubo lugar para mensajes de tono político como ya basta o NRA deja de matar a nuestros hijos, en referencia a la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo de presión a favor de las armas y contrario a una mayor regulación de las mismas en Estados Unidos.